Todos ustedes son mis mejores fanáticos, les mandaré un beso a cada uno de ustedes. ¿Qué? ¿Cuándo fue mi labial? Puedo tener los labios desnudos. Menos mal que tengo un plan secreto, solo quitaré la parte superior del micrófono, ahí está mi labial, los pandillas y ahora voy a tocar. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es?